buenos días bienvenidos a los cursos de capacitación de natural software en esta oportunidad veremos cómo dar de alta un transportista para este fin seleccionaremos el menú archivo y dentro del mismo transportistas haremos clic en el papel en blanco para seleccionar el código libre y completaremos los datos del transportista una vez cargados los datos del transportista haremos clic en el botón para completarlos y y Gracias por ver el video.